Tu sonrisa ahora está y luego se despañece No sé qué me dirás ahora que casi me hice Una noche más, como tantas otras me dejé llevar Dime la verdad Es lo que sentí de ayer, como me lanzaste hasta el cielo Lento y me desnudaste la fe, es lo que te hice vivir Como te quemaron mis besos Dime qué es lo que somos amor ¿Dónde me llevarás? ¿En qué momento apareces? ¿Cuál será mi lugar? ¿El día que tú quieres verme? Una noche más, como tantas otras me dejé llevar Dime la verdad Es lo que sentí de ayer, como me lanzaste hasta el cielo Lento y me desnudaste la fe, es lo que te hice vivir Como te quemaron mis besos Dime que es lo que somos amor Es lo que sentí de ayer, como me lanzaste hasta el cielo Lento, me desnudaste ¿Qué es lo que te hice vivir? ¿Cómo te quemaron mis brazos? Dime que es lo que somos amor Amor Que somos amor Que somos amor 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 Amor